Aquí está, la dueña de tu suspiro, Nayeli Poico, con el respaldo de los ositos del amor. ¡Oyoso! Y esto es el lind de tema, cortavenas en arpa, para todos ustedes. Ahora escúchalos de éxito, en versión arpa, y con Nayeli Poico, con las manos arriba a todos, con las manos arriba a todos. ¡Oye! ¡O gente! ¡Con público Nayeli! ¡En la fecha y nominado y para recuerdos! ¿Cómo dices? ¡Ya todos los presentes! Si tú te vas, amor, me corto las penas. Si tú me dejas amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres fijar. Dime, 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 dime por qué quieres marcharte. Y dime, ¿por qué quieres marcharte, mi amor? ¿Por qué? Si te di cariño, te di amor. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué más querías? ¡Chicas! ¡Uy! ¡Que te buscaran! ¡Chicas, un grito! ¡Uy! 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 ¡Eso! 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 Después de un post-er. Luego lo vas a firmar! ¡Luego lo vas a firmar! ¡Qué bonito! ¡وں la mano, manos arriba! ¡Tuen la mano, manos arriba! ¡Tuen la mano, manos arriba! ¡Tuen la mano, manos arriba! ¿Y cómo dices? Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tantos tiempos hemos vivido, todo el tiempo te he hablado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Si te vas, vete ¿A dónde lo matamos, chicas? ¡A la casa de su padre! ¡Qué cosa, Nayeli! Yo no lloro porque te vas Si no, si no, porque estás amenazando que volverás ¡Y ahora, mi gato! ¡Y se ve, mi gato! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Y la gente va a salir de dónde está! ¡Suéltando, soltando! ¡Suéltando, soltando! ¡Suéltando, soltando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se nos da! ¡Uh! ¡Uh! Si tú te vas, amor ¡Amor, amor, amor! ¡Me corto las venas! ¡Tantos tiempos! ¡Suéltame, derrable! ¡Suéltame, derrable! ¡Suéltame, derrable! Canta, canta chiquita, canta Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres fijar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Quieres marcharte? ¡Toma! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡Los ositos del amor! Tanto hiciste sin irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora a mí me das pena Ahora a mí me das pena, mi amor ¿Sí o no, chicas? ¡Si se va uno! ¡Vienen diez! ¡Vamos! ¡Toma, campeón! ¡Diez! ¡Juntos! ¡Dos! ¡Diez! 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 ¡Diez y ahorita con paradisa! ¡Si se va uno! ¡Viene tu prima! ¡¿Qué más?! ¡Tu hermana! ¡Viene la amiga! ¡Viene la amiga! ¡Ey! 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 ¡Ahí está nuestro barco musical! ¡Ey! ¡Los animales! ¡El arma! ¡El bajo! ¡Esa te creo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Esa manchadina! ¡San! ¡San manchaditos! ¡San! ¡San! ¡San manchaditos! ¡San! ¡San! ¡San manchaditos! ¡Chiquita bonita! ¡Eso muchachos! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! Sácale conejo, sácale chocate Sácale conejo, sácale chocate ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajito! 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 ¡Oh, hombre! ¡Pase tú, pase tú, hombre! ¡Aquí, ahí, ahí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ahí, ahí, ahora! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Mira como se amade! ¡Mira como se amade! ¡Mira como se amade! ¡Mira como se amade, como se amade, como se amade! ¡Ese es hoy, Ayeri! ¡Ese es hoy, Ayeri! ¡Morjame aquí! ¡En su barrio y en su gente! ¡La gente de la gente! ¡Feliz Aniversario! ¡Y ahora! ¡Con tu hermanación, tu hijo! ¡Josecita Noigabe! ¡Liojo Americano! ¡Purito Pachangari Punto! ¡Saludos para los lobos! ¡Ese es Marito! ¡Chévere! ¡Y mi hermano Manuelito Quegua! ¡Pantajino! ¡Somos borrachos, pero buenos muchachos! ¡No te estamos hechos de alianza! ¡Gracias, Manuelito! ¡Somos borrachos! ¡Los dichos de la U! ¡Perdón! ¡Alguien salió a gritar la U! Amor, te has marchado lejos ¡Tienes otra amante! ¡Eso no me interesa! ¡Tu amor no vale nada! ¡Yo quiero que canten las mujeres enamoradas! ¡Tienes otra amante! ¡Eso no me interesa, no me interesa! ¡No me interesa! ¡Y tu amor no vale nada! ¡Ay! ¡Ay! Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste, ya no vuelvas más Amor, si te fuiste, vete, ya no me busques, ya no me llames, porque te vas, porque por la cueva es Amor, si quieres irte vete de una vez, pero eso sí llévate todo, no dejes tu hilo para que vuelvas mañana Amor, te has marchado lejos, tienes otra madre, eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor, te has marchado lejos, tienes otra madre, eso no me interesa Amor, te has marchado lejos, tu amor no vale nada Amor, chato, vamos chato Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti Amor, si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste, ya no vuelvas más Amor, si ahora, si ahora, si te alejaste me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Y levanta en mi chanchero, Juancito Pinta Ahí está mi mana Oye, oye Josacito, romay con mi esposa Úselo para ustedes Siempre por Juan Gallo, Perú Uh-uh-uh-uh ¿Y dónde está la gente más alerga? Que levante las manos, los brazos arriba ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las chelitas? Chela, chela, se ría Chela, chela, arriba Chela, chela, arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas ¡Salud! Una chelita, dos chelitas, tres chelitas ¡Miren la vida! ¡Hey! 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 ¡Y que venga mucha chela más! En esta hoy de fiesta de la espectáculo Y como baila el osito de amor ¡Ven a ganar! ¡Zapatiendo! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Tiro! ¡Oye! ¡Viva! ¡Viva! ¡Za! ¡Za! ¡Zapatreadito! ¡Za! ¡Zapatreadito! ¡Eres que están movimientos! ¡Piosito! ¡Quién está movimientos! ¡Fuentesita, vuentesita, fuentesita! ¡Fuentesita, vuentesita! ¡Fuentesita, vuentesita! ¡Fuentesita! ¡Collecitos! ¡Fuentesita, wow! ¡A Belgium! ¡Abys así! ¡Halla andamos en la redes sociales! ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! Oye compadre, no lo abres, no lo abres, no lo abres Ahí estamos en las redes sociales, transmitiendo en vivo y en grito Y nos vemos a Bolivia, la paz, por uno ¡Ocha bomba! ¡Fronte Bolivia, Nayeli, Moicóbe! ¡Eso, Dios mío! Ahí estamos en las redes sociales, transmitiendo en vivo y en directo ¡Pobre Nayeli, Poicóbe! ¡Canta bonito!